Colaboración es el conjunto de acciones realizadas por los gobiernos y las organizaciones ciudadanas, académicas y de otros sectores de la sociedad civil con el fin de generar capacidades o productos de conocimiento que contribuyan con un objetivo de desarrollo, como puede ser una iniciativa de la agenda climática de un país. Veamos una buena práctica de colaboración en la región. El proyecto de planificación ante el cambio climático busca contribuir a la transición de largo plazo del Perú hacia un desarrollo bajo en emisiones, incorporando la variable del cambio climático en la planificación del desarrollo del país. Liderado por un grupo de entidades gubernamentales, el Plan CC ha contado con la coordinación técnica de una organización de la sociedad civil local y articuló dos grupos consultivos con actores de la sociedad civil que constituyeron un espacio de diálogo y colaboración para integrar la experticia técnica de diversos sectores. El Equipo Nacional de Prospectivas sobre Mitigación del Cambio Climático orientó y aseguró la legitimidad del proceso, definiendo el enfoque de los escenarios elaborados, y los grupos técnicos consultivos que fueron convocados cuando se necesitó mayor nivel de discusión en temas específicos como transporte, residuos, energía, agricultura, entre otros. Esta colaboración permitió determinar con evidencia científica por qué al Perú le conviene promover un desarrollo bajo en emisiones, así como diseñar opciones y escenarios de mitigación que contribuyan con una economía robusta y resiliente. Como muestra este ejemplo, entre las ventajas de este nivel de relacionamiento está la construcción de conocimiento y la capacitación del capital humano. Las colaboraciones generan insumos que se pueden difundir más allá de los actores directamente involucrados en una iniciativa, pudiendo trascender incluso fronteras nacionales. La colaboración permite también que cada uno de los actores involucrados aporte su análisis, experiencia y propuestas de solución a una problemática. Esto nutre el producto final con perspectivas diversas que compaginan, por ejemplo, saberes generacionales sobre el territorio con la perspectiva de expertos técnicos sectoriales. Este caso cumple los criterios de una buena práctica ¿Por qué? Permitió la participación de diversos actores y aumentó la accesibilidad del conocimiento, difundiéndolo en una página web con formato comprensible. La práctica está respaldada por al menos ocho ministerios y cuenta con financiamiento de cooperación internacional. Permitió construir escenarios de mitigación en el país, estimando costos, beneficios y próximos pasos. Para profundizar en el tema, descarga gobiernos y sociedad civil avanzando agendas climáticas en WeConnect3. Entérate y entrénate. Gracias. 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 Gracias.